Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada hoy lunes 25 de abril. Granada da un paso más en la carrera por la sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial. Hoy se ha presentado la comisión de trabajo que estará integrada por todas las administraciones y sindicatos. Además se contará con la Universidad de Granada. Enseguida les contamos más. Y la estación de Sierra Nevada ha cerrado este domingo la temporada 21-22 con más de 1.144.000 usuarios de los que más de 900.000 fueron esquiadores y 237.000 visitantes que usaron los remontes para acercarse a la nieve en una de las mejores temporadas de la historia de la estación de esquí de sol y nieve. Enseguida les contamos más. Y vistos letazos de salida al Festival Internacional de Poesía de Granada que cumple su mayoría de edad con un programa de excepción que incluye a la premio Nobel ucraniana Svetlana Alessievic y al premio Cervantes Sergio Ramírez. Esta tarde hace unas horas la Huerta de San Vicente ha acogido la gala inaugural con la presencia del poeta Sirio Adonis y la cantante María Pelae. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Lo hemos contado al principio de este informativo. Granada da un paso más en la carrera por la sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial y ya se ha presentado ese comité que estará integrado por administraciones, sindicatos y la propia Universidad de Granada. La historia, el patrimonio, el caudal científico y de transferencia de conocimiento y también la ética y la filosofía moral en el uso de la inteligencia artificial serán sus principales ejes. Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la propuesta de descentralización de organismos actualmente en Madrid por parte del Gobierno Central, el Ayuntamiento de Granada se ha puesto a trabajar con el resto de instituciones y administraciones para la candidatura de Granada como sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial. En el calendario previsto para final de año se espera tener la valoración de todas las candidaturas por parte del Ministerio de Política Territorial. Todos los medios que tenemos y desde la Diputación, por supuesto, vamos a ayudar en esa preparación de un buen proyecto para que Granada sea sede de la Agencia. En Granada, parte de la Universidad, con esa magnífica importancia que tiene en España, en todos los ámbitos y especialmente en el científico, tenemos los centros CSIC que son del Gobierno de España y que están a disposición. La Comisión de Trabajo está integrada por ocho miembros en representación de las Administraciones y Sindicatos. Granada basa su candidatura en base a tres puntos de partida. Es una candidatura que va a tener tres pilares fundamentales en el método de trabajo. Por un lado, todo lo que pueden ser las razones para que esa agencia esté en Granada, y lo estoy diciendo desde el punto de vista también de las oportunidades, de las singularidades, del valor patrimonial, turístico, histórico que atesora nuestra ciudad. La segunda, y esencial y determinante, el valor científico, el caudal científico, tecnológico, de investigación, el liderazgo europeo que tiene Granada en materia de inteligencia artificial. Y tercero, la necesidad o las razones también de carácter social y económico que hacen que esos tres valores o esos tres ejes fundamentales sean el valor fundamental de nuestra candidatura. El respaldo total de la Universidad de Granada es decisivo para mostrar las capacidades de los grupos de investigación y conocimiento a partir de la Unidad de Excelencia de las Facultades de Derecho y Filosofía. Unidad de Excelencia que trabaja en derechos y deberes que implican el uso de las nuevas tecnologías, donde hay departamentos de Derecho Administrativo, Derecho Internacional Público, Filosofía del Derecho, Derecho Penal, Derecho Administrativo, es decir, se ha conseguido que desde varios grupos del ámbito del derecho se esté trabajando en ello. Y desde el Ayuntamiento y con la participación de los agentes sociales, también los movimientos ciudadanos, se buscará el consenso para echar a andar una serie de proyectos municipales que se acogerán a las ayudas Next Generation teniendo como horizonte el año 2030. La primera fase de la Agenda Urbana 2030 está ya en marcha con la síntesis del trabajo desarrollado con carácter estratégico y que recoge los proyectos que el Ayuntamiento propone para promover el desarrollo sostenible, atención a colectivos vulnerables, cultura de calidad e igualdad en la ciudadanía. Queremos planificar nuestro futuro y planmar esa visión y lo estamos haciendo con distintos documentos que ya también conocen, como el Plan Generado de Ordenación Urbana, la propia estrategia EDUCI y ahora la Agenda Urbana. Son esos, digamos, ahora mismo tres ejes fundamentales, tres herramientas potentes que se tiene para planificar el futuro. En la siguiente fase se abordará la participación de la ciudadanía. En la elaboración de la tesis de la Agenda Urbana han participado todas las áreas municipales a través de las ocho iniciativas globales con casi 100 proyectos en un documento con más de 200 folios. Una vez con esta síntesis, con este proyecto, con este planteamiento, saldremos a iniciar ese proceso participativo para que se incorporen las otras visiones de la ciudadanía en general, de los colectivos, de los agentes sociales, como solemos hacer las cosas, con la participación real que haga que Granada al final cuente con un documento, con una agenda urbana, con una planificación de futuro real, evaluable, que se pueda realizar. Y nueva jornada del día sin coche en la capital. El pasado domingo, ayer, en la calle Recogidas cambió el tráfico rodado por actividades lúdicas, culturales y deportivas. El Ayuntamiento de Granada ha vuelto a celebrar este domingo una nueva jornada del día sin coche, una iniciativa que ha cambiado el tráfico rodado en la céntrica calle Recogidas por actividades lúdicas, exhibiciones deportivas, talleres y puestos de artesanía para el disfrute de la ciudadanía y con el objetivo de concienciar sobre una movilidad más sostenible. La concejala de movilidad, Raquel Ruth, explicó la semana pasada que el día sin coche pretende su marra en la apuesta hacia una movilidad más sostenible y respetuosa con el medioambiente que combata los altos niveles de contaminación que se dan en la capital, al tiempo que invitaba al peatón y a las familias a recuperar las calles y los espacios públicos de la ciudad para el paseo, el deporte y la cultura. Así, este domingo permaneció cortado al tráfico de vehículos desde las nueve y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde en la calle Recogidas, donde a partir de las diez y media se pudo disfrutar de una amplia oferta de actividades para los viandantes. La jornada contó con diversas actividades deportivas que incluían un circuito de patines y bicicleta para los más pequeños, exhibiciones y talleres de Muay Thai y Jigsaw brasileño, exhibiciones y talleres de esgrima y talleres de desarrollo físico y personal a través de la expresión, el movimiento, el baile y las artes marciales. Las actividades musicales y culturales corrieron a cargo de la Escuela Basmuth Bunkryu y la Academia de Elena Ruhl, que ofreció exhibiciones de baile moderno y danza del vientre, mientras que la zona de mercado artesanal contó con la participación de las asociaciones Wheel of Market y San Nicolark. Como siempre, el Día Sin Coche tuvo varios espacios dedicados a la difusión de nuevas formas de movilidad más sostenibles para lo que se contó con una exposición de patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal, además de stand informativos de Alsa, Protección Civil y la gremial del taxi. Las entidades más sociales volvieron a tener espacio en el Día Sin Coche con stand propios para las asociaciones Asprogrades, Granavid, Madre Coraje y Por los Animales para contribuir a la adopción de mascotas, junto a la participación de la unidad canina con una exhibición de sus perros policía distrados. Y hablamos sobre el Plan Estratégico de Residuos de Granada 2030, un documento que según el Grupo Municipal Popular está aparcado desde que dejaron el gobierno en junio del pasado año. El Partido Popular ha criticado que en el último año no se hayan tenido noticias del Plan Estratégico de Residuos de Granada 2030, un plan que según los populares estaba prácticamente listo para su publicación y que desde julio del pasado año no se ha avanzado en él. Ya debería de estar publicado y puesta a disposición y nos encontramos con que se acaba de aprobar la reciente Ley de Residuos y Suelos Contaminados, así como el proyecto que tenemos de la Ley de Economía Circular de Andalucía, donde ya en su disposición transitoria obliga a todas las entidades locales, además de 5.000 habitantes, a tener su plan estratégico a disposición de todos los ciudadanos. Una vez más lo que queremos es denunciar la falta de gestión, la falta de trabajo, la falta de transparencia del actual gobierno de la ciudad. En su intervención, la que fuera concejala de Medio Ambiente, la popular Pepa Rubia ha recordado el trabajo realizado para desarrollar este plan en el que observaba la falta de programas de educación, simplificación de recogida de envases, reagrupación de contenedores o sistemas de identificación de usuarios. Para el grupo del Partido Popular y desde el área de Medio Ambiente fue fundamental poner en marcha el plan estratégico y desarrollarlo. Se comenzó con un intenso trabajo, recordar que es que partíamos de una ciudad donde nunca se había analizado cómo estaba la situación actual en ella. Pepa Rubia también ha recordado las medidas que se tomaron entre el 2019 y 2021 para mejorar la calidad de la recogida de la ciudad, el aumento de los datos de reciclaje, y por eso pide que el Ayuntamiento de Granada y el área de Medio Ambiente avance en este plan. Unidas Podemos ha denunciado la falta de mantenimiento de algunas calles del Distrito Norte. Aseguran que se encuentran sin asfaltar o que si lo están fueron asfaltadas hace más de 20 años. El grupo municipal ha informado que sus principales vecinos son mayores y han solicitado que esto se incluya en el próximo plan asfáltico. El grupo municipal de Unidas Podemos ha mostrado algunas de las carencias que viven los vecinos del Distrito Norte. Problemas se aseguran de mantenimiento como falta de pavimento o asfaltado que están incluidos en los acuerdos que firmaron, han indicado con el Grupo Socialista el pasado verano. Y la falta de mantenimiento severa. Decimos calles como periodista Pedro Gómez Zaparicio, periodista Rafael García Fernández de Burgos, periodista Antonio Joaquín Afán de Rivera o calle Luz Casanova. Y entonces lo que sí vamos a llevar es esta parte del barrio, estas calles, como una actuación prioritaria dentro de ese plan integral, de ese plan para el desarrollo de los barrios. Pero además sí que vamos a ir directamente a la Concejalía de Medio Ambiente. La concejala Elisa Cabrerizo ha pedido una mayor equidad en el plan asfáltico, atendiendo a los vecinos del Distrito Norte y un mayor compromiso con los vecinos de sus barrios. Este barrio, por ejemplo, el barrio de Cartuja, no es un barrio distinto al resto de barrios de Granada. Realmente vienen demandando lo mismo que se demanda en cualquier barrio de Granada. ¿Cuál es el problema? Que venimos equipo de gobierno tras equipo de gobierno, mandato tras mandato, sin actuar. Por lo tanto, siempre tienen que estar demandando lo mismo. Además, la Edil de Unidas Podemos ha recordado que dentro de sus acuerdos puntuales con el equipo de gobierno se encontraba una partida de 8 millones de euros para desarrollar los barrios. Y el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha solicitado más implicación por parte del equipo de gobierno con el barrio de Gran Capitán y ha instado a que se arregle y adecente el eje comprendido entre San Juan de Dios y Emperatriz Eugenia, así como las vías aledañas, después de que los vecinos hayan mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación del barrio. Miralles ha señalado problemas de limpieza y pintadas en las calles Alonso Cano, Lavadero de las Tablas, Almona Vieja, García Duarte, Montalbán, Horno de Aza Tablas o Guadalajara, en las que también urge fijar los adoquines o realizar arreglos en las aceras y la calzada. Este barrio es de todo menos amable y cómodo, no por su gente y sus vecinos que lo son, sino por el empedrado de las calles que hace dificilísimo transitar, los volardos, los adoquines sueltos. Está claro que el barrio de Gran Capitán y San Juan de Dios le interesa muy poco a Francisco Cuenca. Está tan claro que han metido en un cajón el proyecto que había de remodelación de todo el eje San Juan de Dios y Emperatriz Eugenia, que se anunció a bombo y platillo por el anterior equipo de gobierno. La Policía Nacional ha desarticulado con la detención de ocho personas la organización criminal que hackeó los sistemas informáticos del Ayuntamiento de Granada y manipuló varias nóminas a fin de desviar el pago a dos cuentas abiertas con documentación falsificada en un asunto que fue denunciado por el propio Ayuntamiento en diciembre del pasado año. Concretamente los miembros de esta organización se introducían en servidores de instituciones públicas que se conozcan hasta ahora de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Granada para cambiar la domiciliación de las nóminas más cuantiosas y derivar el pago a dos cuentas ajenas, superando el dinero estafado los 53.000 euros, según detalla una nota el Cuerpo Nacional de Policía. Sobre este asunto se ha referido el concejal de transformación digital, Francisco Herrera, y también el portavoz popular César Díaz. Esperamos, obviamente, dado que hay fondos que se le han confiscado a este grupo, pues vamos a recuperar todo el dinero robado y los costes que nos supone el robo. Por otra parte, nosotros ya hemos puesto en marcha todo un sistema de multiautentificación, estamos poniendo en marcha un sistema de multiautentificación y estamos mejorando todos los sistemas de acceso a los sistemas de información. Lo más importante, insisto, no es solo ver el origen y cómo se ha ocasionado esto, sino que no vuelva a ocurrir que se pongan los medios dentro de la administración local para que nunca más se puedan ver afectadas ni las nóminas ni lo que sería peor, las cuentas municipales. Sierra Nevada cierra la temporada con más de 1.100.000 usuarios y más del 70% de ocupación hotelera. Este fin de semana ha dado por finalizada su temporada, un periodo histórico para la estación de esquí. La estación de Sierra Nevada ha cerrado este domingo la temporada invernal 2021-2022 con más de 1.144.391 usuarios, de los que 905.000 fueron esquiadores y 237.689 visitantes que usaron los remontes para acercarse a la nieve o que disfrutaron de las atracciones para no esquiadores en Prado Llano, en el complejo Mirlo Blanco o en Borreguiles. Cetursa, la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, ha informado a través de un comunicado que con estos datos la campaña invernal se sitúa entre las mejores de la serie histórica y devuelve a la estación de esquí granadina a niveles de afluencia y ocupación previos a la pandemia. La ocupación hotelera ha sido del 74% en los establecimientos hoteleros de la urbanización de Prado Llano. Todo ello ha propiciado una facturación de más de 45 millones de euros, una cifra de negocios histórica en Cetursa, Sierra Nevada. El esquiador nacional ha sido predominante en la primera temporada tras las dos campañas afectadas por el COVID-19 con un 95% del total de usuarios. Andalucía y en menor medida Madrid y Valencia han sido como es tradicional las comunidades de procedencia de los esquiadores de Sierra Nevada. En una temporada meteorológicamente muy dura con escasas precipitaciones en las dos primeras partes de la campaña, la fuerte inversión en las últimas temporadas en el sistema de nieve producida ahora más eficaz y eficiente y la precisión en el pisado de pistas permitieron configurar una superficie esquiable lo suficientemente atractiva como para generar una elevada y equilibrada afluencia de usuarios en los tres primeros meses de temporada, señalan desde la estación. Desde la apertura de la estación hasta el 1 de marzo se registraron 16 nevadas de escasa entidad, 41 litros por metro cuadrado en total. La situación cambió en marzo con significativas nevadas que permitieron la apertura de todos los sectores de dominio con espesores de hasta dos metros en cotas altas. La incidencia del polvo sahariano quedó parcialmente paliada por una secuencia de precipitaciones de nieve en abril muy beneficiosa para la mitad superior del área esquiable. Así lo indican los datos de este periodo. Desde el 2 de marzo al 24 de abril se han registrado 32 días de nevadas con un acumulado de 245 litros por metro cuadrado. Y abrimos nuestra ventana a la cultura con el inicio del Festival Internacional de Poesía de Granada que cumple su mayoría de edad con un programa que incluye a la Premio Nobel Ucraniana Svetlana Lisiewicz y también al Premio Cervantes Sergio Ramírez. Esta tarde, hace unas horas, la Huerta de San Vicente ha acogido la gala inaugural con la presencia del poeta Sirio Adonis y la cantante María Pelae. El Festival Internacional de Poesía de Granada cumple su mayoría de edad y lo hace con un programa de lujo que ha arrancado este lunes en la Huerta de San Vicente con una gala poética con el escritor Sirio Adonis, una de las voces poéticas más importantes del mundo árabe y candidato al Premio Nobel de Literatura. Esa misma tarde han leído sus poemas el marroquí Mohamed Benis, otra de las voces fundamentales de la poesía árabe contemporánea y ha ofrecido un concierto a la cantante María Pelae como homenaje a Federico García Lorca. El encuentro se prolongará toda la semana en distintas sedes y tendrá un recuerdo especial al centenario del concurso de Cantejondo de 1922, cuyo centenario se cumple este año con una gala el martes en el Palacio de Carlos V que cuenta con Arcángel, Marina Heredia, Eva La Hierbabuena, Solea Morente y Carmen Linares. Como en todas las ediciones del Festival Internacional de Poesía de Granada, las estrechas relaciones entre la poesía y la música volverán a ponerse de manifiesto con varias charlas en las que artistas y escritores comparten su visión sobre el mundo de la poesía. Así, el espacio quinto centenario de la Universidad de Granada será el escenario en el que el martes el rapero Raiden charlará junto a la cantautora Adriana Moragues. También el jueves, en esta línea, el Centro Federico García Lorca acogerá una charla entre la cantante Pasión Vega y el poeta Juan José Tellez. El Festival Internacional de Poesía de Granada tiene su broche de oro el viernes en el Palacio de Carlos V con una gala en la que intervendrán los escritores nicaragüenses exiliados en España Sergio Ramírez, que es premio Cervantes, y Yo con Dabeli. Una gala que finalizará con la Premio Nobel de Literatura de Origen Ucraniano Svetlana Aleševich, una de las voces más críticas desde hace años con el presidente ruso Vladimir Putin. La Casa Azul, Rulo, Natalia Lacunza, El Niño Garbanzo, Alice, Carolina Durante, Javier Amena, Modele Fatal, La Villa Rusa, son algunos de los grupos que sonarán en la quinta edición del Festival en Orbita, un festival en el que además sonarán casi 20 grupos grenadinos. Serán los días 6 y 7 de mayo en la Feria de Muestras de Armilla. El Festival en Orbita volverá a rugir dentro de dos semanas. Serán los días 6 y 7 de mayo siendo el primer festival de Andalucía que se celebra sin mascarillas. El festival pasa dos días, en Orbita normalmente siempre ha sido un festival de día que era el sábado y este año hemos doblado la programación que lo tenéis aquí de atrás y pasamos a que sea viernes y sábado. Así que esa sería la principal novedad y la verdad que estamos súper contentos. Es la apuesta más grande que hemos hecho. Uno de los festivales en los que más gusta trabajar cuando se ve que es prácticamente de los pocos que hay en el territorio nacional que apuesta realmente por las bandas locales y bandas emergentes. Alhambra, Visual, Fermasa y el propio Ayuntamiento de Granada colaboran para que grupos como Carolina Durante, Javiera Mena, Modele Fatal, Ladilla Rusa, La Casa Azul, Rulo, Natalia Lacunza, El Niño Garbanzo, De Laporte, La Moda, Alif y muchos más suenen en Granada. Este cartel, el cartel de Orbita vuelve a estar lleno del talento granadino que si hace unos días lo convertíamos en señas de identidad a nivel nacional e internacional, en Orbita está más que presente con un porcentaje enorme de bandas granadinas. Yo solamente felicitar el trabajo que se hace por parte de la promoción y producción de Orbita. Un festival que apuesta por el talento granadino como se puede escuchar en el escenario satélite. Un ejemplo, el grupo Arena Polar que han tocado en directo en esta presentación. Y quedan mil entradas disponibles para el concierto Solidario por Ucrania que se va a realizar el próximo 28 de abril en el Palacio Municipal de Deportes y a un precio único de 18 euros. Por ello, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en esta iniciativa en la que actuarán grandes artistas y cuyos beneficios eran íntegros a Cruz Roja. Los DJs Don Gonzalo, Donatella, Le Marchand, Sable y Un Bosque se suman a un cartel que ya cuenta con las actuaciones de 091, Lagartijanik, Lory Meyers, Miguel Ríos, Niños Mutantes, Apartamentos Acapulco, Carmencita Calavera, Colectivo Da Silva, Escorso, El José, Juana Bichola Nieto, La Guardia, Solea Morente y un montón de artistas más. Por cierto, también hay fila cero. Están disponibles las entradas en redentradas.com. Y más música, un informativo muy musical el de hoy. El Corral del Carbón acogerá en mayo un ciclo gratuito de flamenco de la mano del Patronato de la Alhambra y el Generalife y también el Centro Artístico Literario y Científico de Granada. Nueva cita con el flamenco en esta ocasión de la mano de la Alhambra y el Centro Artístico con un ciclo compuesto por tres conciertos. Serán el día 17 de mayo con las actuaciones de Roger Troman, Lisbeth Baelus y Luis Mariano. El 18 de mayo con Alfredo Tejada y Miguel Ángel Cortés y lo cerrará el 19 de mayo Cristina Aguilera y Antonio Campos. No podíamos olvidar al Centro Artístico y Literario, a esta institución fundamental necesaria que fue artífice de este concurso y queríamos tener y queríamos hacer una programación concreta con ellos. Luego fue un concurso que el éxito fue absoluto y así que nosotros también esperamos igualmente que las actividades sobre todo en los conciertos pues tengamos esa misma respuesta por el público granadino. Será con entrada libre a las nueve de la noche. Además han anunciado que el próximo mes de junio se inaugurará la exposición temporal desde el Ojondo del Flamenco Granada 1922 que desgranará todo lo que tenga que ver con el primer concurso del Cantejondo. Y seguimos hablando de la Alhambra nos vamos hasta las huertas tradicionales del Generalife. El patronato de la Alhambra y Generalife han sacado a licitación el contrato para la conservación y mejoras de las huertas tradicionales del Generalife las arboledas del entorno y los trabajos auxiliares de limpieza en profundidad de las infraestructuras hidráulicas de todo el conjunto monumental. En la memoria justificativa del proyecto el monumento expone que las actuaciones planteadas por este servicio surgen de la necesidad no sólo de garantizar el cultivo de las huertas con especies hortícolas apropiadas desde el punto de vista histórico, agronómico, paisajístico, educativo y botánico sino también de recuperar progresivamente los sistemas de riego, los balates y demás elementos de menor envergadura asociados a las tablas de cultivo, los suelos y en suma el paisaje e identidad de estos espacios. La iniciativa encuentra justificación en el Plan Director de la Alhambra 2007-2020 que en la línea estratégica 3 recoge que el patrimonio vegetal de la fortaleza nazarí va más allá de la flora ornamental o de los jardines históricos de modo que las huertas del Generalife constituyen una parte fundamental del paisaje y un referente ineludible de sistemas agrarios en el monumento. El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses con posibilidad de prórroga hasta un máximo de otros 24 más y cuenta con un presupuesto base de licitación de 437.796 euros aunque el valor estimado del contrato es de 723.631 euros en base al valor del contrato de análoga naturaleza adjudicado por esta administración. La presentación de ofertas es hasta el 29 de abril. Pues es el momento de conocer la previsión del tiempo para mañana solecito ya nos tocaba. Cielos con intervalos de nubes medias y altas sin descartar precipitaciones débiles ocasionales más probables por la tarde en la Sierra del Interior. Temperaturas mínimas en ascenso con 14 grados de máxima en Motril y mínima de 6 en la comarca de Baza alcanzándose hasta 23 grados en Loja. Los vientos soplarán variables de flojos. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Enseguida llega Pedro Lara y Deportes 7 y después nuestro compañero Fran Latorre en La Guinda que hablaremos sobre la vega de Granada. Ahora los dejamos con Abreil para vivir con Juan Trova que se está celebrando en estos días. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.